Y acá con nosotros, pronto a la llegada de Susana Telespe, el peinador personal del señor Miguel Román. ¿Cuándo vuelvo, Susana? No, no sé cuándo vuelve, no sé. Él me compraba globos que vuelan, los carros, los carros, los globos carros, los que gustaban. ¿Cuándo vuelve, Susana? No sé, Miguel. Extraño, no puedo dormir, extraño, Susana. Me preparé unas extensiones, las albinas estaban como locas, pero bueno. Unas extensiones, mira las extensiones que le preparé. Puse las extensiones de todas las tarjetas de crédito que hay. Va a quedar limpio. Susana es buena. Susana me llevaba a pasear en jazmín, pero extraño. Ella me llevaba al peloteo. ¿Cuándo vuelve, Susana? ¿A qué hora se va, Miguel?